hola soy leo antes de empezar con este nuevo vídeo quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los vídeos que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos y fue que se me ocurrió una idea y es la de averiguar cómo vencer a esas cosas tres horas después estábamos pensando en cómo vencer a esas cosas y hasta que le explique a papá papá pitufo de cómo fue que esas cosas llegaron a la pitufía aldea papá pitufo me dijo lo siguiente lo que pasa y es que está mientras estaba rondando por la aldea de sol por la por la pitufía aldea escuchamos un sonido muy extraño y fue que de la pitú de la nada salieron esos seres extraños y asesinaban a el resto de los pitufos pero pitufina tontín y filósofo logramos escapar de esas cosas mientras esas cosas asesinaban a todos los pitufos yo me sorprendí al oír que pop y esos que esos monstruos asesinaron a todos los pitufos y fue que que filósofo me dice que posiblemente esas cosas pudieron venir de alguna parte de ese portal de donde viniste donde entraste por primera vez entonces le explique a papá pitufo de cómo podríamos hacer esas cosas pero él no tiene idea pero hasta que escucho unas pisadas afuera me asomo por la ventana y veo que aún era era esa araña rosada el cual se dirigía hacia aquí sí que preparar en mi bastón le pedí a los pitufos y a asfraer que se escondieran ellos se escondieron y cuando esa araña rosada abrió la puerta lancé el hechizo a ella y vi que le hice una herida en su ojo y ésta comenzó a gritar de dolor rápidamente le dije a los pitufos que hay que salir lo más rápido posible ellos aceptaron y corrimos hacia el bosque pero hasta que escuchamos a esa araña rosada persiguiéndonos y hasta que nos escondimos en unos árboles mientras esa araña rosada nos buscaba y fue que papá pitufo me dice creo que tenemos que buscar la manera de averiguar cómo vencer esas cosas entonces fue que se me ocurrió una idea y es la de volver a la fábrica y averiguar qué son esas cosas y cómo podemos deshacernos de esos así que le pedí a los pitufos que en la noche volveremos a ese portal e iremos a la fábrica ellos aceptaron y fueron en camino y fuimos vamos a descansar a mi casa así que descansamos en la noche ya era de noche y tuvimos que entrar tuve que despertar a los pitufos y a Asfrael y ambos fuimos al portal y siempre teníamos que tener mucho cuidado de no encontrarnos con ninguno de esos monstruos y fue que al llegar entramos al portal y les dije a los pitufos de la ventana donde entré con Asfrael los llevamos y agarré a uno de esos pitufos y los metí adentro y el último era Asfrael y yo también entré así que comenzamos a buscar en todos lados para ver dónde estaba la persona que había creado por accidente esos monstruos pero no encontrábamos a nadie y fue que Asfrael él y yo decidimos volver a la a la oficina donde encontramos el VHS así que les guía a los pitufos y al llegar a la oficina vimos que ahí estaba una carpeta cual decidimos abrir para ver qué había y vimos de que que los nombres de esas cosas eran Ugi Wugi, Kissy Missy, Mommy Longlegs y Daddy Longlegs estaba muy sorprendido al ver que esas cosas eran Mommy Longlegs, Kissy Missy, Ugi Wugi y Daddy Longlegs estaba muy sorprendido pero veo que una que había otra foto pero esa estaba tachada con una X y vi que su nombre era Player pero no entendía qué había pasado así que tuvimos que salir y mientras caminaba por los pasillos no entendía nada sobre qué había pasado con Player pero no fue hasta que cuando escuchamos el sonido de Poppy Estaba muy sorprendido al oír ese sonido al oír ese sonido que Pitufina me dice que posiblemente esa cosa esa muñeca puede venir hasta aquí Estaba muy sorprendido y yo sabía que Ugi Wugi y el resto de los monstruos nos había seguido y le pedí a los Pitufos y a Asfraer que hay que escondernos en un lugar para que esas cosas no nos viera Ellos aceptaron y fuimos en dirección a un lugar para escondernos y fue que llegamos a un pasillo donde había una cinta transportadora y una máquina para fabricar pero vimos de que estaba estropeada como si alguien lo hubiera destruido Vi varios postres de esas cosas pero la más extraña que vi y es la de Mommy Longlegs y Daddy junto con un bebé amarillo que supuestamente se llamaba Baby Longlegs cual decidí averiguar cómo vencer esas cosas pero no fue hasta que escuché a Tom Team gritando y volteo y vi que era Ugi Wugi cual nos había seguido Este al vernos corre directamente hacia nosotros pero rápidamente agarré mi bastón y le lancé el hechizo un hechizo a él arrojándolo hacia el muro Le dije a los Pitufos y a Asfraer que hay que correr ellos aceptaron y corrimos del lugar y mientras corría seguía pensando de qué estaba pasando Y fue que nos escondimos en otro pasillo le dije a los Pitufos que no hicieran ruido ellos aceptaron y cuando vi que Ugi Wugi se alejó decidimos buscar a un lugar muy extraño Llegamos a un 5 minutos 20 horas después llegamos a un lugar muy extraño y vi que en el suelo había un hueco enorme cual vi que era muy profundo y no sabía si tenía fondo así que no me quedó de otra así que Arrojé a Asfraer al hueco y luego le dije ¿Asfraer? ¿Sigues vivo? Y fue que al escuchar nuevamente el maullido de Asfraer yo salté los Pitufos también y fue que llegamos al lugar donde estaba Asfraer yo me sorprendí al ver que este lugar era un lugar subterráneo Y no entendía de que había pasado en este lugar y vimos de que que ahí está que había una puerta cerrada pero algo pero había algo extraño las paredes estaban manchadas de sangre y la puerta estaba media abierta Y decidimos intentar abrirlo con fuerzas pero justo cuando íbamos a hacerlo la puerta se cerró y todos estaban sorprendidos pero no fue hasta que cuando escucho a esa araña rosada subiendo bajando y miro arriba y veo que Mommy Longlegs estaba ahí arriba nos estaba mirando con una sonrisa aterradora El cual no me quedó de otra e intenté lanzarle un hechizo a Mommy Longlegs pero cuando iba a hacerlo esta estira su brazo y agarra mi bastón Luego lo rompió y esta se ríe y fue contra nosotros rápidamente corrimos de Mommy Longlegs para impedir que ella nos atacara Y fue que llegamos a otro lugar y nos escondimos y no entendía de que estaba pasando y hasta que Pitufina me dice y que podemos hacer ahora sin tu bastón Pero no entendía exactamente de que podíamos hacer y hasta que Asfrael empezó a maullar diciéndome que vio algo Yo volteo y veo que era un lugar muy extraño así que le dije a los Pitufos que hay que entrar Ellos aceptaron, entramos y vimos que el lugar era muy oscuro así que decidí pasar mi mano por la pared para buscar nuevamente el interruptor Y fue que al entrar nos sorprendimos tanto al ver que era una habitación muy extraña y vi que en el suelo estaba Plager pero estaba muerto Vi que lo habían mordisqueado y apuñalado con un cuchillo No tenía idea exactamente de que le había pasado y vimos que Plager tenía una cosa extraña en su espalda Así que decidí tomarlo y ponérmelo en mi espalda y fue que le dije a los Pitufos que hay que buscar como deshacernos de esas cosas Ellos aceptaron, pero nuevamente escuché el sonido de Poppy Yo estaba muy sorprendido, le dije a los Pitufos y a Asfrael que se prepararan Ellos aceptaron y fuimos en búsqueda de cómo vencer a esas cosas Y fue que llegamos a un lugar muy extraño y vi que había un lugar muy extraño pero no tenía idea exactamente Y vimos de que Plager ya había estado aquí Se veía que todos los juegos estaban completados pero uno de esos juguetes estaban muertos Lo más extraño que noté y es que en este pasillo había unas cajas muy extrañas y había como un brontosaurio de juguete Y fue que escuchamos a Oogie Boogie que acercándose así que preparé la máquina Preparé las manos y los Pitufos también y Asfrael Y cuando Oogie Boogie volteó, este corrió hacia nosotros pero rápidamente Asfrael saltó sobre Oogie Boogie Y empezó a rasguñarlo y hasta destruirle todo el rostro Y luego Asfrael le mordió el ojo y arrancándoselo Y mientras este gritaba, yo tomé un cuchillo que estaba ahí y se lo clavé en el cuello Matándolo Ya habíamos matado a Oogie Boogie Pero solo nos faltaba Daddy Longlegs, Mommy Longlegs, Kissimissi y Poppy Y fue que decidimos buscar a Poppy y a los demás monstruos en todas partes Pero fue que cuando escuchó, echó un sonido muy extraño Y que papá Pitufo y Pitufina, Tontín y Filósofo fueron a ver de dónde venía ese sonido Y cuando papá Pitufo me dijo de que viniera a ver lo que pasaba Yo me asomé y no podía creer lo que veía Era una máquina muy grande En la cual vi que estaba destruyendo cualquier cosa Y vi que una de esas cosas eran los Pitufos que lo habían asesinado Yo estaba muy sorprendido Y hasta que papá Pitufo me dice Tenemos que acabar primero con la cosa rosada Yo acepté y vimos que Kissimissi estaba ahí Y al lado estaba como una trampa para osos Pero había otra arma y vi que Que era una pistola Y yo decidí ir por la escopeta, por la arma Así que usando la mano azul Agarré el arma y lo atraje hasta aquí Y vi que tenía una sola bala Tenía balas Así que decidí preparar para dispararle a ella Así que me acerqué a ella Pero cuando estaba por decirle algo Esta se lanza hacia mí E iba a morderme Pero Asfrael saltó sobre Kissimissi Y empezó a rasguñarla en toda su cara Esta intentó agarrar a Asfrael Pero rápidamente Asfrael saltó para que Kissimissi no la atrapara Yo aprovechando eso Le disparé a Kissimissi en la cabeza Matándola Así que agarré el cuerpo de Kissimissi Y la puse junto con los cuerpos sin vida De los Pitufos Y hasta que solo nos quedaba Poppy, Kissimissi Mommy Longlegs y Daddy Longlegs Y tuvimos que ir a salir en búsqueda Pero no fue hasta cuando escuchamos nuevamente El sonido de Poppy Yo estaba muy sorprendido Y tuvimos que ir a buscarlo Pero fue que cuando estábamos por salir Mommy Longlegs me agarra con sus manos No, si junto con Daddy Longlegs Ellos atraparan a los Pitufos Y esta se ríe de una forma de maldad Sin decirme nada Estaba intento Iba a apuntarle la cabeza Pero esta era bastante fuerte Y hasta que Asfrael Mordió el brazo de Mommy Longlegs Y esta gritó Toy Saltó Nos soltó a mí Y luego mordió a Daddy Longlegs Mordiéndole en el brazo Y este soltó a los Pitufos Y luego comenzamos a correr Pero escuché a Poppy diciendo Ustedes no irán a ningún lado Ustedes morirán No me quedó de otra Así que usé la pistola Pero me di cuenta de que Que ya no tenía balas Así que Solté el arma Y comencé a correr Pero había Pero habíamos llegado a un lugar Donde había un gran Un gran cáter Un gran pozo enorme Y abajo había Pugas afiladas Que si saltábamos Íbamos a morir Y fue que veo unas tuberías Así que Le pedí a los Pitufos Que se subieran encima de mí Ellos aceptaron Y tomé a Asfrael Y este se agarró fuertemente Yo usando las manos Comencé a saltar Para no caer Y fue que Logramos salir Y tuvimos que entrar Pero vimos que había Que estábamos En el segundo piso Nuevamente Así que decidí Tomar de nuevo A Asfrael Así que Lo tomé Y lo arrojé Afuera Y hasta Que le Y hasta que le dije ¿A Asfrael? ¿Sigues vivo? Y luego de que Volvió a maullar Tuvimos que saltar También Y fue que Que escuchamos A esa Rosada Riendose Y diciendo Que ellos Los encontrarán En un momento Nosotros Corrimos al portal Y nos encerra Y llegamos O si Tuvimos que entrar Rápidamente Al portal A mi casa Y una vez Dentro Decidí pensar En como Deshacernos De De Mommy Longlex Y Daddy Longlex Y Poppy Pero ellos No tienen Idea Pero fue que Cuando School Echó algo A lo lejos Yo me sorprendí Porque pensé Que era Poppy Y fue que Decidí Preparar las manos Para agarrarla Y arrojarla Pero cuando Abrí No era Poppy Y los monstruos Era una persona Era otro De los Pitufos Y vi Que ese era El pitufo Que siempre Llevaba al espejo Y este Estaba muy Sorprendido Y este Me dice Veo que Están intentando Deshacerse De esas cosas Pero yo sé Cómo podemos Deshacernos De Mommy Longlex Y de Daddy Longlex Y le dije ¿Cómo sabes De los nombres? Él Él me dice Que lo siguió Para Para averiguar Qué estaba pasando Y fue que Se le ocurrió Un plan De cómo Deshacerse De Mommy Longlex Daddy Longlex Y Poppy Yo me sorprendí Y le dije ¿Y qué podemos Y cómo podemos Vencer A esas A esas Cosas? De los nombres cór O De las